El presidente Porfirio Lobo viajó hacia la ciudad de Montevideo, Uruguay, donde participa como invitado en la 45 Cumbre de los Países Miembros del Mercosur. El mandatario hondureño es acompañado por la vicecanciller y directora ejecutiva del despacho presidencial Diana Valladares, el ministro de Educación Marlon Escoto y el viceministro de Relaciones Exteriores Roberto Ochoa. La agenda del presidente Porfirio Lobo incluye un encuentro con su par uruguayo José Mujica, con quien habló sobre los programas de cooperación bilateral, así como una reunión con un selecto grupo de empresarios uruguayos, quienes han mostrado el interés de invertir en Honduras en diferentes rubros y a los cuales les expondrá las bondades y el ambiente de seguridad jurídica que ofrece Honduras. El mandatario hondureño junto al ministro de educación Marlon Escoto asisten a centros educativos de ese país sudamericano para conocer sobre los modelos y métodos del proceso de enseñanza-aprendizaje que aplican en la República Oriental del Uruguay, a fin de analizar la posibilidad de su implementación en el país. La invitación al presidente Porfirio Lobo para participar en la cumbre de Mercosur, cuya presidencia pro-témpore la ostentará hasta este viernes el presidente de Uruguay José Mujica, fue producto de una visita de trabajo que realizó el pasado 21 de marzo a Tegucigalpa el canciller uruguayo Luis Almagro. En su visita Almagro firmó con el entonces canciller y ahora comisionado de Defensa y Seguridad y ministro de Seguridad Arturo Corrales un memorándum que establece un mecanismo de consultas políticas y un acuerdo de cooperación científica técnica para promover un acercamiento entre las dos naciones. El memorándum estableció la constitución de un diálogo fluido y constructivo en temas de interés común en aras de propiciar un mejor conocimiento recíproco y promover un acercamiento más estrecho entre estas naciones, mientras que el acuerdo se propuso fomentar la cooperación científica y técnica entre los dos estados por medio del establecimiento de programas bienales integrados por proyectos específicos de interés común en las áreas que acuerden los mismos. Por otra parte, los cancilleres acordaron desarrollar gestiones para establecer un mecanismo de intercambio de información comercial y afianzar las iniciativas que propicien la creación de alianzas empresariales, por lo que pidieron el acompañamiento de la Comisión Económica para América Latina. En ese sentido, la visita del presidente Porfirio Lobo representa una oportunidad de estrechar alianzas con Uruguay y los demás países miembros del bloque del MERCOSUR. El MERCOSUR fue creado el 26 de marzo de 1991 y los países fundadores son Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, que suscribieron el Tratado de Asunción, con lo que se le da vida a ese organismo de integración regional. El retorno al país del mandatario Porfirio Lobo y su comitiva está previsto para este viernes en horas de la noche. Con las imágenes de Christel Bermúdez para Canal 6, Jessica Pavón.